Estamos pasando por momentos difíciles con el tema del contrabando, la falsificación de cigarrillos, el tema de la evasión, el tema de todo eso que hoy por hoy nos está haciendo mucho daño al Estado Nacional y también a las provincias, entonces aprovechamos que está el Ministro realmente y eso es un gusto para todos nosotros. Hoy por hoy el contrabando está afectando más de un 12%, pero también tenemos una evasión interna donde ya está en el 40%. Entonces este es un trabajo articulado que se debe hacer para mejorar todo. Es nuestra responsabilidad respecto a lo que dice el Presidente, que lo tenemos conocido y que somos constantes investigadores en el tema, fundamentalmente con la Gendarmería y la Prefectura, seguiremos profundizando el tema. Me parece que en esto tenemos que buscar puntos de coincidencia con la Federación que nos permita a nosotros analizar con certeza los puntos que ellos van apreciando y los que nosotros debemos apreciar para acertar en cada una de las medidas y políticas públicas que apliquemos para que no pase eso. La modificación por la eliminación de las retenciones, precisamente lo que busca es eso, que eso que antes se iba a la retención y se lo llevaba el Estado en forma de impuestos, en definitiva es una contribución, como llámenle como usted quiera, pero es un impuesto, queda en manos de productores de cámaras y de cooperativas. Entonces nuestro objetivo tiene que estar puesto en ello, en trabajar en serio para producir algo que nos dé mucha más riqueza y que genere más riqueza y nosotros garantizarnos que nadie pueda entrar subrepticiamente al país con un producto de esta característica que debe pagar sus impuestos como corresponden y que se los está privando el pueblo argentino porque utilizan el contrabando como una forma de solucionar sus temas y ganar una ganancia que le pertenece a los argentinos. ¡Gracias!